Salta fue convocado al festival más importante de la Argentina, Coquini, y recorrió cada provincia de nuestro país llevando su arte. Luego se presentaron en países tales como Libia, Rusia, Israel, España, Canadá, Estados Unidos, Alemania, entre otros, representando a la Argentina con escalandos en cada uno de esos países nuestra cultura. Fueron pasando los años y con ellos crecimiento del palero. Se llevaban premios de conocimiento y donde pisaban estaban sus huellas. El piso marcado de la pasión de zapatear, el viento que producía zarandear y la memoria de quien nos veía bailar en vida. En el año 2015 tanto Marina como Hugo anunciaron su retiro de la producción, el ballet. La honorable Cámara de Diputados decidió otorgarle un premio llamado Atahualba para nuestra historia. También para su despedida, en ese entonces, la ministra Teresa Parodi, ministra de Cultura, le brindó una gira despedida por todas las provincias de la Argentina. Jorge Eduardo Pedraza formó parte de ese ballet por 16 anemos de octubre. Representó a su país, a su distrito y su localidad en cada lugar donde visitó. El folclore formó y formó una importantísima parte de su vida, con anécdotas interminables. Su juventud dedicada a lo que más le gustaba hacer, que era mostrar su arte en el escenario. Luego, cuando la vida le puso fin a su carrera profesional, se dedicó a transmitir su talento enseñando a todos aquellos que deseaban aprender. Formaba profesionales y no era casualidad que ganaba todas las competencias a las que se presentaban. Yo fui testigo como compañera de vida. Por eso, este proyecto de declaración tiene como objetivo reconocer su dedicación, su amor por la cultura, su historia y agradecimiento por tan buena representación de nuestro país, nuestro distrito y localidad donde bailaba. Señor Presidente, pido a este cuerpo que acompañe en este proyecto, que tiene como fin declarar ciudadano y lujo del Partido Marinas Argentina, al señor Jorge Eduardo Pedraza. Gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Presidente. Nada, es un orgullo desde lo personal conociéndolo a Jorge Eduardo Pedraza o a Totti como lo conocemos mucho, no solamente porque conoce de manera personal la calidad de artista, sino también por su compromiso, porque es un compañero, porque es un compañero que tiene un compromiso muy fuerte con el pueblo, siempre predispuesto a dar una mano, a ayudar y nada, con un compromiso muy grande con todas las causas justas y siempre defendiendo de los más humildes. Entonces, la verdad que es un orgullo poder acompañar este proyecto que presentó la concejal Vélez para apoyar la moción de la concejal. Concejal Marcelo Caravaggio, tiene que ser una palabra. Gracias, señor Presidente. Bueno, en el mismo sentido que dijo el concejal Moyano, más allá de sus condiciones profesionales de la danza, yo quería remarcar la calidad de persona que es por el concejal, y tener la suerte de ser amigo personal de Totti, y remarcar lo excelente que es como persona. Y quería también mencionar que al finalizar la sesión, vamos a hacer entrega de un diploma de honor formado por el concejal Vélez de nuestro bloque, y la presidencia de la sesión Vélez Sosica. Gracias. Concejal Ale Rommandes tiene un saludo. Gracias, señor Presidente. Es en el mismo sentido que lo que ha pensado Moyano y Caravaggio, que nada, está buenísimo que sea Totti, y la persona que se lleva este reconocimiento, y es uno de los tipos que se lleva bien con todo, pero que se merece el reconocimiento, o sea, como persona, y tenemos el agregado de que es el soporte a la cultura, y de su calidad artística, así que simplemente era eso. Me pone contento que tengamos Totti en este mundo, después de copar la sesión hay gente muy copada acá, que está bueno, tiene un compromiso que todos nos conocemos con los que menos tienen, y encima tiene un compromiso de que el arte que él supo llevar en su sangre lo puede legar a los demás, lo puede enseñar, lo puede transmitirlo, así que desde ya para apoyar, y estamos ahí para todo lo que haya que hacer, en función de esto, y de transmitir el legado del compañero. Consejal Ramiro Ferrao tiene el senador. Gracias, señor presidente. Sí, también, en el sentido de la persona, por los anteriores concejales, cuando se hace este tipo de reconocimiento, claro, es un proyecto, y es un proyecto de declaración, porque ahí entra de este personaje toda una vida que dividió la cultura.